Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries. ¿Qué llegará para ti? ¿Una familia? ¿Un origen? ¿Una herencia? ¿Alguien tiene miedo de dar algún paso? ¿Siente tristeza? ¿Culpa? ¿Esperáis noticias de un rey, de una reina? ¿Cómo os ve? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá. ¿Qué significas para esta persona Aries y cómo conseguirás manifestarlo? Aries. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos los que estéis aquí como miembros, nivel magia, tenéis rituales para reconciliaros con una persona, para que vuelva. Herramientas mágicas, amuletos y mucho más que voy a compartir. Comencemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries. ¿Quién piensa en ti? Guías. Una 1111. Sí, debe de ser una persona muy especial para ti, Aries. ¿Cuántos estáis aquí desde hace tiempo? Puede que veáis el 1111. Otros números, señales, es importante que las sigáis. Alguien se quema en tus brazos. Aries. Esto es lo que le importas. Guías. ¿Qué más siente el sol? Un paje de copas. ¿Qué siente esta persona, guías? Amigos. Aries. Tenemos una manifestación. La carta de la estrella también estaba en la base de la baraja, acompañando a la carta del mundo, Capricornio, Acuario, número 21, frente a un 3-3-3. ¿Creéis en las almas y llamas? ¿Tú crees en este amor verdadero? ¿En lo que te dice tu mente y tu corazón? Aquí hay un nacimiento, Aries. También podría ser el de un hijo. Tengo el sol y al lado un paje de copas. Táncer, Piscis y Scorpio, y aquí hay algo mucho, muy grande. Con Leo, una persona que despierta contigo, que cada vez se siente más afín. Que sí te va a declarar sus sentimientos. Los que queráis tener hijos, hay un nacimiento. Una gran bendición. Manifestaciones, sobre todo, con el 11-11 y los enamorados, el mundo, vais a estar con alguien o ya lo estáis. Una casa, con él o con ella. Aries, vamos a colocar todos los signos de agua. El sol, me haces sentir, me empujas hacia ti. El mundo, tú amas. Nos conocemos también, Aries. Yo también los tengo en mi carta. Y somos signos de fuego. Nos dejamos llevar. El 11-11. Número 6. Almas, llamas, los enamorados, San Rafael. A ti te espera la gloria con esta persona. Juntos, mucho mejor todavía. Pero tu vida seguro que ha cambiado. No solamente con ver las lecturas. Tú estás viendo mucho más en tu vida real. Esto es lo que significa el 11-11. Que tus espíritus, ancestros, de familiares, que tus ángeles, arcángeles, te dicen Aries, debes de seguir este punto de inflexión a través de las intuiciones, de las visiones. Vamos a colocar, amigos, a Géminis. Capricornio, Acuario, en el mundo. Capricornio, ¿qué más siente? Guías. San Rafael, San Miguel, ¿qué siente? ¿Y cuál va a ser vuestro futuro, Aries? San Rafael. Iluminadnos para Aries. ¿Qué más siente la justicia? Amigos, la primera carta no es cualquiera. Es un 11. Libra. ¿Y qué pesa de esta balanza? Un corazón libre de culpa o eso esperamos para que este matrimonio llegue a buen término. Si alguien está con otra persona, se separará, amigos. Si ya no hay amor. Aries, ¿qué siente esta persona, San Rafael? ¿Qué quieren decirnos? ¿Cuál va a ser vuestro futuro? Aries, un rey de pentáculos. Habrá más dinero para vosotros dos. Esta persona también podría seguir tus pasos y tus consejos. Aries, ¿qué siente esta persona? San Rafael, la templanza, San Miguel. ¿Qué siente? Día de pentáculos, familia. Empecemos mientras que salen. La justicia al lado de un rey de pentáculos, amigos. Esta persona no quiere ningún juego. Cada vez la relación está progresando con estas cartas. ¿Quiere la paz y la concordia con la carta de San Miguel, la templanza, Sagitario, número 14? ¿Y tú podrías estar ayudando a esta persona económicamente? De alguna manera, dándole consejos muy válidos y justos para él o para ella y la familia. Debes de ser así, Aries. Día de pentáculos, Mercurio y Virgo. Queda mucho tiempo para vivir este amor, Aries. Esto no es solamente dos meses, cinco años. Aquí hablamos de un imperio. Puede que él o ella tengan hijos. Tú también. Hay una influencia digna muy familiar. Grandes apellidos. Podrían ser los vuestros. Aries, ¿tenéis un perrito, un gatito, una mascota? Aries, ¿qué siente esta persona por vosotros? San Rafael, San Miguel. ¿Qué desea decirnos esta noche? ¿Cuál va a ser vuestro futuro? Aries. San Rafael, San Miguel. Iluminadnos. Una reina de bastos que eres tú, amigos. Pasa por todas, Aries. Es la hechicera. Compartes mucho con esta persona. Os lo pasáis muy bien. Os divertís juntos. Hay días muy acalorados y pasionales con un rey de pentáculos. Aries. La pasión estalla. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente, amigos? El panje de copas vuelve a salir al lado de una emperatriz. Un dos de copas. Algunos vais a tener un hijo. ¿Otros los tenéis o no queréis? Esto parte de vosotros. De la pareja. Yo solamente digo lo que estoy viendo. Familia. Orígenes. Estos pajes, amigos. ¿Cómo te ve tu persona? Como una hechicera. Esta persona se ha preguntado alguna vez qué has hecho tú con él o con ella. Eres tú por delante. No te estás viendo. Tú quieres este futuro. Y ya no te importa lo que piensen de ti. Algunos tenéis el cabello largo, como esta reina. Puede ser corto. Estoy hablando de personajes. Moreno, castaño, rubio, pelirrojo. Y queréis este trono, Aries. Y lo vas a tener. La magia puede ayudarte. Paje de copas. Cáncer, piscis y escorpio. También hay un sueño muy bonito que tiene una persona contigo. Y mirad cómo ha salido. Que no es lo mismo aparecer con otras cartas, sino con estas. Yo sueño que estamos juntos, que vivimos como una pareja. Que yo enamoro a una emperatriz. Vas a dar un paso gigante, Aries, para convertirte en una emperatriz. Porque tú lo que quieres es una relación. Con tu alma, tu llama, esta persona. Aries, ¿qué es lo que siente? Saquemos, amigos, tres cartas más. Aries, ¿cómo te ve? ¿Qué más ocurre? Dios, ahora siento escalofríos. Este mensaje es importante, entonces. El cuatro de pentáculos, Capricornio. ¿Qué siente esta persona? ¿Puede sentir algún tipo de recelo? Aries, ¿qué es lo que siente? Hasta las personas que se aman lo sienten. Estas son para vosotros. En la base de la baraja. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo siempre? ¿Qué hay en la base de la baraja, amigos? Hablamos de un once a once de los enamorados. Seis de copas, donde San Rafael también se encuentra. Solen, Scorpio. Esta persona va a darte algo. Puede ser un regalo para tu casa. Te quiero. Así, incondicionalmente. Caballero de bastos. ¿Y qué hace el caballero? ¿Hacia dónde va? Hacia un rey de bastos. Por su reina de bastos. De esto hay que liberarse, amigos. Sagitario y Scorpio en el caballero de bastos. Frente a un rey. ¿Vais a tener una transformación, Aries? Con esta persona. O ya lo estáis viviendo. Como ese once once. La emperatriz. Aries, es para ti. Me acerco y estoy en tus brazos. Y duermo contigo. Y me siento tranquilo, tranquila. Con la carta de la templanza. Te confío mis secretos. Hasta mi dinero y mis sueños. Y tú le ayudas. Es lógico. Si es una persona a la que tú amas. O tu pareja. Pero. ¿Qué es lo que vamos a cortar de aquí? El miedo. Y el miedo y los celos. No nos llevarán a ningún sitio. Porque esta carta habla de codicia. De ahorrar. Aunque estamos hablando de más sentimientos, amigos. Si es para ahorrar, te voy a decir que está bien. Pero no para soñar. Soñar es a lo grande. Y no esperéis, amigos. Imaginando que esta persona se va corriendo. Sino que está contigo. Los celos no ayudan. ¿Qué más quiere tu persona? Unas de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Una paloma mensajera. ¿Esperáis más comunicaciones con alguien? Mirad lo que quiere esta persona. Y no estoy renunciando a ti. Estás pegado o pegada a mi pecho. Eres un gran tesoro. No sé qué harías si yo te pierdo. Esto lo pensamos. Alguna vez. No lo hagáis, Aries. Un once-once y los enamorados. Un dos de copas. Venus. Cáncer. Un matrimonio. Una convivencia. Muy seria. Y aquí ya no puede haber más contrincantes o más personas que sean como tú. Como esta reina. Vas a tener una relación muy sincera, Aries. Si a ti te preocupa algo o te ocurre en tu vida, habla con esta persona. Amigos, es muy interesante. Tenemos un número once repitiéndose en la justicia libra. Tú aquí, con un rey que te acompaña, que resurge de las cenizas, igual que estas salamandras. El fuego también es un símbolo para vosotros. Una emperatriz. Un cambio. Algunos hasta con una transformación física. Utiliza los atributos, características de la emperatriz. Un lenguaje sensual cuando os toquéis vuestro cabello, cuando caminéis, alzad vuestra cabeza a algún aroma especial, un aceite, un perfume que le guste a tu persona. Algún accesorio o trajes nuevos, también los lleva la reina de bastos. Sois muy, muy atractivos para él o para ella. Aries, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Escuchad las lecturas más de una vez. Mirad que hay cartas, amigos. Que así sea y bendiciones. Gracias, Aries.